Todo el mundo amanece hablando de la aplastante victoria del expresidente Donald Trump, quien parece inalcanzable en las primarias republicanas tras imponerse en New Hampshire a su contrincante Nikki Haley, quien continúa a pesar de la derrota de pie. Así lo dices muy bien. La exgobernadora Nikki Haley ha dicho que estas elecciones están lejos de acabarse y que ya está concentrada en las primarias de su estado natal Carolina del Sur. Blanca Rosa Vilches está en ese estado con toda la información. Adelante Blanca Rosa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí, definitivamente ayer fue una noche de triunfo para Donald Trump y hay que resaltar que es el único candidato republicano que no está ocupando la Casa Blanca en precisamente haber ganado no solamente New Hampshire, sino también Iowa y es el primer candidato republicano, como decíamos, que ha ganado estas dos contiendas en esta campaña para el 2024. A pesar de esto, Nikki Haley ha dicho que ella continúa, que no es significado para ella esto una derrota. Por supuesto que el expresidente Donald Trump agradeció a sus seguidores y el tema principal que lo ha llevado a este triunfo, una vez más dijo él, que era el tema de inmigración. Para Nikki Haley esto no termina aquí. Ella también le dijo a sus seguidores que esto es solamente el principio y que su obituario no se iba a escribir por esta derrota. I want to congratulate Donald Trump on his victory tonight. He earned it. And I want to acknowledge that. This race is far from over. There are dozens of states left to go. And the next one is my sweet state of South Carolina. Las próximas primarias en Carolina del Sur se van a realizar exactamente en un mes. Toda una estrategia que Nikki Haley va a tener que desarrollar en estas próximas cuatro semanas. Regresamos con ustedes. Gracias Blanca Rosa y definitivamente van a ser definitivas para las aspiraciones de Nikki Haley con respecto a su aspiración de llegar a la causa blanca. En tanto, el presidente Joe Biden también gana las primarias en New Hampshire. Esto a pesar de no haber estado en campaña en ese estado. Los participantes anotaron por escrito su nombre en las boletas electorales, dándole así la victoria. Edwin Pity nos tiene reacciones a esta hora y nos dice qué fue lo que dijo el mandatario de este triunfo. Edwin, buen día para ti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Podríamos decir que oficialmente inicia esta carrera por la Casa Blanca con el inicio de la campaña de reelección por parte del presidente Joe Biden, quien en las últimas horas tuvo un evento de campaña a pocas millas de la Casa Blanca en Manassas, Virginia. Ahí estuvo acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris y los esposos de ambos. Estamos hablando, por supuesto, de la primera dama, Jill Biden, y también el segundo caballero, esposo de Kamala Harris. Sin embargo, el mensaje principal que Biden pretendía dar fue interrumpido en múltiples ocasiones por varios manifestantes pro-Palestina que llegaron a criticar fuertemente el apoyo y la postura de esta administración para con Israel. Pero una vez superadas las interrupciones, Biden pudo hablar y atacó al expresidente Donald Trump por más de 10 veces diciendo que es la persona que ha mantenido este país más dividido que nunca. Vamos a escuchar parte del mensaje que estuvo centrado en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres. Veamos. Y nos recuerda, es que Donald Trump y su Corte Suprema que rompieron los derechos y las libertades de las mujeres en América. Escucha lo que dice. Trump dice que es orgulloso de que ha perdido Roe v. Wade. Él dijo, y yo quiero decir, que tiene que haber punición para las mujeres exercising la libertad de reproductivo de las mujeres. El mensaje fue bastante amplio. El presidente Joe Biden, como dije anteriormente, atacando directamente y puntualmente al expresidente Donald Trump, pero también con la primera dama compartiendo historias personales de conocidas que tuvieron que sufrir por todo lo que tiene que ver con el aborto hace muchos años y cómo eso de alguna manera se está reflejando hoy en día, donde ayer ellos incluso tildaron a Donald Trump de ser el arquitecto de una crisis en los sistemas de salud de los Estados Unidos. Una crisis que para ellos está afectando duramente a todas las mujeres. Continuamos con el tema político, pero ahora desde otro ángulo. Nueve gobernadores demócratas unen sus fuerzas para pedirle al gobierno federal una solución a la crisis migratoria. Entre sus preocupaciones está el sinnúmero de emigrantes que siguen llegando descontroladamente al país. Desde la sala de redacción, Lorraine Cáceres nos tiene los detalles. Buenos días, Lorraine. ¿De cuáles gobernadores estamos hablando y cuál es su petición principal? Muy buenos días, Lindsay. Estos gobernadores dicen que estamos en medio de una crisis humanitaria. En una carta le piden a la Casa Blanca y al Congreso a que se comprometan seriamente a hacer una revisión detallada del sistema migratorio, establecer una estrategia nueva que incluya más coordinación federal y proveer también más fondos para las ciudades y los estados fronterizos, tanto en el sur como al norte del país. El grupo de nueve está liderado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y a ella se le unen los gobernadores de Arizona, California, Colorado, Illinois, Nuevo México, Massachusetts, Nueva Jersey y Maryland. La gobernadora Hochul es una aliada cercana de Biden y hasta ahora no había puesto mucha presión en la Casa Blanca, pero la situación en la ciudad de Nueva York es cada vez más urgente. En menos de un año, unos 170 mil migrantes han llegado a la ciudad, muchos en autobuses desde ciudades fronterizas enviados allí por gobernadores republicanos. Al momento hay unas 70 mil personas en albergues temporales en la ciudad de Nueva York. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, tiene meses presionando a la administración Biden visitando Washington, D.C. Él estima que la situación le costará a la ciudad más de 10 mil millones de dólares de aquí a junio o en el último año hasta junio. El culpable se fue el veredicto al que llegó el jurado en el caso del hombre que disparó mortalmente contra una mujer que manejaba por error y entró a un camino privado en Nueva York. El jurado se tardó menos de una hora para dar su fallo y nos conectamos en vivo con Violeta Bastardo, quien está en la Gran Manzana con toda la información. Violeta, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Carolina. Kevin Monahan, de 65 años, él fue encontrado culpable de asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas e imprudencia temeraria. Él podría pasar entre 25 años a cadena perpetua en prisión ahora cuando se ha sentenciado el próximo marzo. Pero, ¿cómo ocurrieron los hechos? Según las investigaciones, la joven Kelly Gillis, de 20 años, ella se encontraba buscando una dirección de una residencia donde se llevaba a cabo una fiesta. Ella iba con varios amigos en una caravana, dos vehículos y una motocicleta cuando accidentalmente y por error, ella estacionó frente a la casa del hombre de 65 años. Él sacó una escopeta y disparó dos veces. Él alegó en corte que él pensaba que eran extraños y que el segundo tiro se disparó por error o por accidente, más bien, ya que él se tropezó, una de las balas impactó a la joven en el cuello, matándola desafortunadamente. Es un hecho que ocurrió en abril del año pasado. Su padre dice que ella era una alumna excepcional. Calen deserves to have her story told and what a beautiful person she was and how many people loved her. My daughter was an honor student. She had hopes and dreams of becoming... She had hopes and dreams of becoming a marine biologist or a veterinarian. And this man took that away from us. Ese hecho ocurrió en Upstate, New York, al norte de Nueva York. Los familiares dicen que aunque es una sentencia justa, nada le va a devolver la vida a la muchacha que tenía muchos años por delante. Con esa información desde Nueva York, ahora regreso contigo, Carolina, a los estudios.